hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos el icónico bentley speed 6 regresa a la vida luego de 94 años y bueno como sabemos la primera unidad de estas reproducciones limitadas se dejó ver en la reciente versión 2023 del goodwood festival speed y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos bentley aquel proveedor de refinados preciados y avanzados automóviles y todoterrenos hizo debutar su último su último coche el speed 6 en esta versión del goodwood festival speed luego de 90 93 años y bueno en realidad 93 fueron más uno y bueno la continuación del speed 6 una réplica exacta de aquel automóvil que consiguió dos victorias consecutivas en la 24 horas de le mans entre los años 1929 y 1930 representa el segundo gran revival del pasado glorioso de bentley y bueno el primero fue la continuación de su modelo blower hace algunos años el año anterior la marca automotriz británica anunció que va a fabricar 12 unidades de este speed 6 a un precio de 1,8 millones de euros por unidad algo así como ciento ciento cuarenta y ciento cuarenta y cinco millones de pesos chilenos ahora luego de un año de pruebas y desarrollo el primero de ellos el coche número cero ya está listo parece que la historia se tomó su tiempo y bueno junto a los dibujos y anotaciones de los ingenieros de aquel entonces bentley utilizó su propio coche speed 6 original así como uno de aquellos pilotos de le mans de 1930 a modo de plantillas para la reedición al igual que en 1930 este nuevo coche este nuevo coche está impulsado por un motor de seis cilindros en línea que tiene 6,6 litros hicieron falta más de 60 600 hicieron falta más de 600 nuevas piezas para crear este este profesor este bloque el cual tiene como potencia 209 sb unos cinco más que los de carreras de aquella época y bueno y aunque bentley ofrecerá cinco pinturas opcionales históricamente correcta y difícil imaginar que alguien escoja otra que no sea el parso napier green que baña al coche al ejemplar número cero mucho de los materiales utilizados en aquel día para la continuación del blower se aprovecharon nuevamente para el speed 6 incluyendo muchos de sus acabados y bueno bentley no está sola en el negocio de las recreaciones como sabemos otras automotrices británicas como jaguar y esto martín se pasaron varios de los recientes años se lanzando recreaciones de su grandes éxitos del siglo 20 por 1,8 millones de euros cada uno los 12 modelos speed 6 deberían reportar un buen beneficio para la marca automotriz británica pero para bentley su motivación luego de esta y el anterior flower en la intención de preservar las técnicas tradicionales de carrozado para poder transmitirla a una nueva generación de artesanos y bueno como sabemos la producción de estos de los automóviles de los clientes van a empezar en el siguiente mes de octubre y bentley adelanta que todos ellos estarán terminados a finales del año 2025 y bueno cada coche necesita 10 meses para hasta que finaliza su montaje de acuerdo con la marca automotriz británica cada uno de ellos ya está apalabrado de hecho todos los que estaban ya hace hace un año cuando bentley anunció la idea bueno pero está bien hay que seguir por él habrá que continuar ahorrando para cuando bentley lance nuevas unidades de su speed 8 el ganador de le mans de la versión 2003 ya si sigue el mismo patrón que las recreaciones del flower y el speed 6 se debería ver en torno al año 1096 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao